Bienvenido a mi canal, aquí vamos a hacer otro ejemplo hoy de derivadas parciales no tenemos la siguiente función y vamos a derivar con respecto a las variables que tenemos vamos a encontrar la derivada de la función respecto a x y respecto a y recuerda que una derivada parcial es derivar parcialmente la función respecto a una variable entonces si yo quiero encontrar la derivada respecto a x que lo puedo anotar de esta forma o si a esta función le podríamos llamar z también entonces le podríamos decir parcial de z respecto a x entonces mi variable x, x es mi variable y y sería constante entonces vamos a derivar este término aquí ¿Cómo derivo cuando tengo una constante por una función? se copia la constante, este exponente va a multiplicar es decir, es como multiplicar esto 2 2 por 7 es 14 y se le resta menos 1 aquí en las derivaciones básicas lo tenemos eso entonces esto sería 14x elevado a la sexta esto sería 0 porque todo esto es constante mi variable es x, aquí no hay x así que derivada de una constante es 0 menos la derivada de 5x constante por variable se copia la constante y se deriva la variable la derivada de x es igual a 1 entonces ¿qué me está quedando de derivada? me está quedando 14x a la sexta menos 5 esta será mi derivada parcial respecto a la variable x ahora veamos la derivada respecto a y o podría ponerlo de esta manera anotamos de esa manera entonces en este caso cuando vamos a derivar respecto a y y va a ser mi variable y todas las demás variables en este caso x va a ser constante esto sería constante derivada de una constante 0 aquí tengo mi variable la constante se multiplica por su exponente de la variable 5 por 3 15 y se le resta menos 1 al exponente 4 menos la derivada de esto de aquí pero esto fíjate que estamos considerando constante porque mi variable es y todo lo que no sea y es constante así que esta x va a ser mi constante derivada de constante 0 respuesta 15y a la cuarta y ahí tenemos mi derivada parcial respecto a la variable y simplemente hacerte recuerdo de la tabla de derivada si es que no lo tienes muy de memoria o no tienes a mano lo que hemos usado aquí por ejemplo es la derivada cuando yo tenía una función constante por una variable la derivada de esto era copiar la constante y derivar la variable y al derivar la variable si yo tengo una b a la n llamémosle así la derivada de esta función se baja a la n y aquí se le resta menos 1 y se multiplica por la derivada de b indirectamente lo que hemos hecho ha sido esta operación en lo que teníamos aquí teníamos x a la séptima donde por ejemplo era así x a la séptima este 7 lo hemos bajado y a este 7 le hemos restado menos 1 por la derivada de x la derivada de x es otra tablita que igual que esto la derivada de una variable es igual a 1 y eso nos da 7x a la z pero como eso teníamos multiplicado por una constante adelante entonces si yo tenía así mi función se copiaba la contante y luego recién derivaba todo esto que era 7x a la sexta que equivale a 14x a la sexta en forma directa lo dijimos que era multiplicar esto con esto y restarle menos 1 al exponente para que te quede claro si es que tienes dudas en la parte de integración básica no te olvides suscribirte a mi canal si aún no te has suscrito compártelo a este vídeo con tus amigos y compañeros no te olvides suscribirte a mi canal